Bienvenido a un nuevo episodio del podcast de Indy. Esta semana Jordi Romero, sin voz, y yo vamos a entrevistar a Federico Larsen, de Copado. Copado es una plataforma para DevOps que permite desarrollar extensiones de negocio encima de la plataforma de Salesforce. ¿Y qué significa esto? Pues vamos a dedicar la primera mitad de este podcast a entrar en detalle. ¿Cuál es el estado de arte del DevOps a día de hoy? Es decir, cómo funciona el proceso desde que un programador escribe código, lo fusiona con versiones de otra gente, controla las versiones, tira para atrás los errores, testea el código en entornos parecidos a producción y finalmente lanza a producción. Y en particular, Copado se centra en el nicho de Salesforce, es decir, todo el entorno de aplicaciones encima de su plataforma. Salesforce, que es uno de los primeros softwares en el cloud, que casi inventa el modelo, que ya está por encima de los 20 billones de facturación recurrente anual, tiene clientes muy grandes en su portfolio. En particular, los que tienen más de un millón de euros anual de gasto en Salesforce, son el target de Copado. Concretamente, 20.000 empresas. A día de hoy, ellos ya han conseguido 500 de estas 20.000 empresas, han superado los 50 millones de ARR, han levantado más de 270 millones con muchos fondos, entre ellos Softbank e Insight, y han llevado una empresa constituida en Madrid, que se nos ha escapado a todos porque es un unicornio oculto en España, a redomesticarla a Estados Unidos y a crecerla de 2 a 700 personas. En fin, Federico es una fuente de aprendizajes brutales, un caso de hipercrecimiento espectacular en poco tiempo y por todo el mundo. Y el podcast de esta semana es posible gracias a The Nest, de WebHelp. Si te estás planteando subcontratar la experiencia del cliente, tanto sea Customer Experience, como la venta, tanto B2C como B2B, para múltiplos países o para algunos de los países, puedes hacerlo en The Nest. Ellos te van a ayudar a hacerlo en uno de sus múltiplos call centers, de una forma muy fácil e integrada con el día a día de tu compañía. Muchísimas gracias, The Nest, por hacer posible este podcast. Y también gracias a Factorial, que es la plataforma de recursos humanos que permite, con no-code, programar todos los procesos de tu empresa. Si tienes un proceso de gestión de nóminas, por ejemplo, y tienes que recoger los variables, las bajas médicas, los suplementos, las incidencias, y que pases solo, sin que te des cuenta, Factorial permite hacer esto. Conecta la gestoría, no cualquiera, la gestoría moderna, digitalizada, con la empresa y conecta los procesos para que las nóminas tengan trazabilidad y pasen automáticamente cada mes. Cultura, documentos, comunicación, en fin, todos los procesos entre empresa y empleados. También quiero agradeceros a todos vosotros que nos mandáis feedback, que escribís comentarios en nuestro canal de YouTube, y que a veces asistís los jueves en ITNIC, en las sesiones que hacemos de pitch de emprendedores. Muchísimas gracias a todos vosotros, y sin más, os dejo con Federico y el caso de Copado. Bienvenidos a las historias de Startups de ITNIC, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología. Bienvenidos una semana más al podcast de ITNIC. Yo soy Bernat Farrero. Hoy estoy con Jordi Romero, sin voz. ¿Qué tal? Y con Federico Larsen, de Copado. ¿Qué tal, Federico? ¿Qué tal? Muchas gracias por tenerme aquí. A ti por venir. Explícanos, ¿qué es de Copado? Copado es una plataforma de DevOps para empresas con un foco en low-code. El foco en low-code es de dos aspectos. Uno, es que no hay nadie haciendo DevOps para plataformas low-code. Ese es un foco. Y segundo, las plataformas de DevOps que hay a día de hoy están enfocadas en el pro-coder. Vas a GitLab, GitHub Actions, la que quieras. Están hechas para developers, por developers. Y nadie, digamos, presta atención al citizen developer que seleccionó a los promedores no profesionales. Y ese fue el nicho que vimos nosotros, ¿no? ¿Puedes explicar la base? ¿Qué es DevOps? DevOps es cómo operacionalizar la entrega de software, ¿no? Es cómo haces para que lo que trabajan los desarrolladores pueda ser de una manera casi industrializada, digamos, y predecible entregar en producción con calidad y el tiempo, ¿no? Imagínate como una línea de producción de coches donde vos podés saber que de manera predecible tenés los coches en el tiempo y calidad que necesitas. Y no tenés artesanos haciendo magia para que el coche termine en tiempo y formato. Una forma de tener control de tus iniciativas, ¿no? ¿Cómo se ha hecho antes de copado? ¿Cómo se hacía tradicionalmente? Un matiz. No has dicho la palabra Salesforce todavía. Lo he dicho la palabra Salesforce todavía porque nacimos, digamos, solucionando este problema para Salesforce. Si vos ponés, Salesforce es la plataforma low-code más grande, digamos. Son casi que los que han inventado el cloud para empresas así de point and click, ¿no? ¿Hasta hace muy poco solo Salesforce? Hasta hace muy poco hacemos solo Salesforce, pero no es teoría, no es low-code, es Salesforce. Somos un partner de Salesforce, un ISB, un independent software vendor de Salesforce, el más grande de Europa y estamos en el top 12 mundial. Y empezamos haciendo DevOps para Salesforce. Claro. O sea, tú cuando programas con un stack normal, tienes código, tienes un GitHub, ¿no? Tienes herramientas para deployar, para hacer segmentos de versiones, errores, etc. Y cuando quieres hacer algo custom en Salesforce, vas ahí a una página web, editas un código en un textarea, apretas un botón y te esperas media hora y miras si ha ido, ¿no? Eso tan súper manual. Esto es lo que en sí, realmente. Sí. O sea, puedes hacerlo, pero está muy limitado. Hay muchas formas de hacer desarrollo en Salesforce, pero tienes desde todo lo que es declarativo. Voy a crear un campo, voy a poner un layout, voy a hacer una regla de negocio, tal. Que es el que opera y el que crea esas reglas de negocios. Es súper eficiente porque no es un desarrollador y es la misma persona que conoce el negocio la que se lo configura, ¿no? Entonces, tenés el que lo hace y el que lo sabe en la misma persona, ¿no? Entonces, rápidamente… Pero hace espagueti. Hace espagueti. Exacto. Entonces, y no le preguntes de control de versiones, de branch strategy, de cómo mergear, de cómo resolver conflictos, de cómo desplegar automáticamente… Múltiples entornos. Exacto. Entonces, lo que se hace… ¿Y cómo no liarla con los datos? ¿Cómo no liarla? La puede liar, ¿no? Sí, la puede liar, evidentemente. Puede cargarse una tabla. Puede cargarse una tabla. Puede poner… Por eso, no, no. Por eso, de ahí nuestra misión de hacer DevOps, DevOps para low-code, porque hay una predicción de Gartner que dice que para el 2025, el 70% de todo el software que se haga se va a hacer en una plataforma no-code, low-code. Si eso lo combinas con el shortage de recursos técnicos que estarán sufriendo a diario ustedes… Y probablemente todo el mundo. Y todo el mundo, ¿no? Lo que te viene a decir es que la humanidad no se puede permitir construir todo el software que necesita. O sea, no puede empezar de cero. Es decir, voy a hacer un portal de que venga, voy a programar de cero. No existe más. No lo podemos permitir. Entonces, tenés que ir a una plataforma que te da el 80% hecho y tenés que personalizar el 20% restante. Entonces, la gente crea sistemas y aplicaciones de uso crítico en low-code y un clic incorrecto te puede tirar abajo la fuerza de venta o te puede exponer un dato que no querés exponer. Entonces, es imperativo tener el mismo nivel de sofisticación de entrega de software tanto en low-code como en pro-code. Entonces, como el típico usuario de low-code no sabe lo que es GitLab o GitHub o cómo hacerlo, pues ahí entramos nosotros y, digamos, con educación y con herramientas más asequibles son capaces de implementar un pipeline que hace test automáticos, que emergea, que hace control de versiones, que lleva un branch strategy adecuado, etcétera, etcétera. Permitimos que hagan industria estándar, procesos, digamos, sin saber demasiado, ¿no? O sea, ¿un DevOps llega hasta la gestión del servidor? Sí, monitoreo. Es la fase final, digamos. Monitoreo, feedback loop y entra de vuelta. Diseño, planificación. O sea, desde cómo se gestiona el código. Y provisioning también. Levantar. Levantar máquinas, todo eso. O sea, desde cómo se gestiona el código y las estrategias para juntar distintas versiones de código en versiones que se testean, todo el proceso de testeo en sí, ¿no? Y luego mover esto a producción. Sí. Hay una jerarquía de entornos, ¿no? Empezás en desarrollo donde todo el mundo puede romper. Por lo general, hay varios equipos. Cada uno tiene su entorno de desarrollo. Luego tenés algo que se llama integración, donde es la primera prueba de contacto entre qué pasa si lo mío lo mezclo con lo de los demás. Y si eso va bien, Daísden es un candidato que lo mandas, por ejemplo, a QA o a staging. Y en algunas industrias es necesario que un humano lo mire. Entonces, tiene algo que se llama UAT, que es el User Acceptance Test, donde van los usuarios y realmente prueban el sistema y tienen un sign-off. Y a partir de ahí lo desplegas a producción. Lo bueno es que al ser todos los builds y los tests automáticos y ya vas buildeando automático de dev a int, de int a QA, de QA a staging o UAT, ya el último build y la última automatización ya es muy predecible el resultado. La idea de DevOps es algo que se llama Shift-Left, que es mover hacia la izquierda del pipeline todos los controles de calidad, porque cuando más a la izquierda encontrás los problemas, son más baratos resolverlos. Un problema en desarrollo te sale nada. Una hora más de un developer que lo mire y lo arregle, pero ese error lo encontrás en producción y te pueden salir millones. Es un exponencial cómo crece el coste de detectar un bug según vas moviéndote hacia la derecha del pipeline. Que eso con el software compilado no pasaba tanto. Un bug yo creo que había siempre. No, porque no. Había una caja. Si no compila, no lo subes. Hay otra manera de verlo, que es decir, tú shippeabas la caja del Office 93 y si había un bug, hasta el Office 95 no lo arreglabas. Hombre, ¿qué le ha pasado antes? No, no, totalmente. Bueno, pero esta es la forma de versionar, de entregar el software. Entregar el software físico, estabas jodido. Sí, y otra de las cosas que se promueve en el DevOps es entregar seguido y poquito. Nuestros mejores clientes hacen muchos despliegues por día. Continuous deployment. Continuous deployment. Y tenemos clientes que por ahí empezaban. El primer despliegue les llevó seis meses sin nosotros. Seis meses lleno de errores, tal cual. O sea, fíjate, el return of investment de lo que te estás gastando, porque tú las licencias las sigues pagando. Pero, sin embargo, pasan seis meses y no sacaste ni la primera versión de la aplicación que querías utilizar. Entonces, empiezan a trabajar con nosotros, a aplicar todas estas metodologías de shift often, small, shift left para los controles de calidad, etc. Hasta que terminan, es un journey. Obviamente no es que compro una herramienta y de repente todo es fantástico. Hay un componente humano de capacitación y lo pueden lograr. Y que una gran empresa, sin tener los cracks que tienen las startups, está hablando de un banco, una aseguradora, que no tiene los cracks que tienen otras industrias, digamos, son capaces de hacer continuous deployment igual que los cracks. ¿Un banco hace continuous deployment? Depende. Financial services, sí, sí, puede hacer continuous deployment. Una farmacéutica, no. Yo cuando he trabajado con un banco me he tenido que esperar meses. ¿Para poder desplegar? Para ver algo de lo que hemos hablado. Y ya no estabas. Ya no estabas. Cuando se desplegó ya no estabas tú. No, pero imagínate el tema de poder reaccionar. Hay varios estudios que dicen las empresas que son capaces de entregar software más rápido tienen un top line más alto, o sea, facturan más. Si vos te pones un ejazo, tampoco hay que abusar de la pandemia, pero dado el ejemplo de la pandemia. Cuando en un momento, si vos, toda tu venta venía de los branches, venía de las oficinas físicas y tu experiencia de abrir una cuenta de banco online era una bosta, digamos, que eran 20.000 clics y el banco que podía, con una foto en el DNI, en dos clics te abría la cuenta, ¿qué banco va a sacar ventaja? Y si luego tenés que adaptarte y tardás seis meses en hacer la modificación, igual la pandemia terminó o ya perdiste todo el recorrido que podías haber impulsado ahí. Entonces, es muy importante, eso los CIOs lo tienen muy claro y por eso la industria de DevOps está creciendo tanto. Si hay una correlación, eso lo debéis tener en la web ahí, en la parte de ROI, cómo calcular el ROI, hay una correlación entre la velocidad del deployment y la facturación. Totalmente, es alucinante, pero no son estudios nuestros, son estudios de Gartner o de Forrester. El tema de la correlación y la causalidad, yo no sé hasta qué punto. Sí, sí. Pero Gartner lo mencionas mucho. Tú estás claramente metido en el mundo enterprise, ¿eh? O sea, vendéis a grandes empresas. Correcto, correcto. ¿Quién es vuestro cliente? Pues en el mundo somos horizontales, ¿no? Atendemos a todos. Pero, por ejemplo, empresas a nivel molonas en Estados Unidos, Google, Intel, Coinbase en Tech, por ejemplo. Pero luego tenemos Veteran Affairs, que es la agencia de veteranos de guerra de Estados Unidos, que es la agencia más grande de Estados Unidos de gobierno, digamos, a la que atienda a todos los veteranos. Bancos, Manulife, John Hancock... De momento, ¿Google hace el deployment de su software con Copado? Sí. ¿En su Salesforce? ¿En su Salesforce? ¿El deployment de su Salesforce? De su Salesforce. Cuidado. Por ahora, sí, de su Salesforce. Porque ellos también tienen sus herramientas. Correcto. Si a ti te atienden... ¿Ustedes son clientes de Google? No. ¿No? Bueno, clientes de Google. Todo el mundo es cliente de Google. Bueno, bueno, pero... ¿Servidores? ¿GCP? ¿Compran GCP? No, compramos Ads. Ads. Ah, vale. No, no sé. Y Google Suite. Y compramos muchas cosas. ¿Te atienden de Irlanda a algún account executive? Bueno, ese account executive que te atiende de Irlanda, usa Salesforce y la versión de Salesforce que estás usando fue desplegada con Copado. Lo mismo con Coca-Cola. O sea, cuando tú compras una Coca-Cola... ¿Por qué solo usan desde Irlanda? ¿Eh? ¿Solo es la parte de Irlanda? No, no. Esto a nivel global. A nivel global. ¿A qué te refieres exacto? Hablas de Big Tech y Big Tech te contestas. En Europa, por ejemplo, tenemos compañías como Coca-Cola European Partners o BMW, Volkswagen, Volvo, Shell, Chevron. En España tenemos buenos clientes también. Empezaron más tarde, pero tenemos Endesa, CaixaBank, Grifols, Bueling. Básicamente, nuestro target es las empresas que se gastan más de un millón de dólares al año en Salesforce. ¿Cuántas empresas estás ahí? Unas 20.000. ¿Y vosotros cuántos clientes tenéis? Unos 500. Recién estamos scratching the surface. 500 clientes y hay 20.000 potenciales. Sí. Salesforce acaba de pasar o ha pasado los 20 billion de... 22, 25. 22, ¿no? Sí, de ARR, sí. Es súper curioso cómo vais siguiendo esa ola que es Salesforce. Sí. Aunque luego tú picheas copado los primeros cinco minutos, no mencionas Salesforce porque... Bueno, porque es un año y pido que esté focalizado. Como se te digo, estoy montando la plataforma multicloud. Y ya estábamos teniendo... Y nos han traído nuestros clientes. Mira, había una empresa alemana que se llama Linde Gas, que vende gas a los hospitales. Seguramente la conocen. ¿Gas ruso? No. Oxígeno licuado. Cosas para los hospitales y tal. Y obviamente implementaron... Implementó Salesforce. Una cosa que nos gusta decir... Perdón, que por ahí me voy de un lado para otro. Pero una cosa... Copado es también... Nosotros nos gusta decir que es una carrera. La gente que aprende copado en la empresa pega unas carreras... Como Salesforce. Sí, pero imagínate, tú eres un empleado que administraba Salesforce... A mano. Sí, a mano. El negocio te estaba siempre dando portal. Esto cuando está, esto cuando el otro. Y de repente las cosas salen en tiempo y forma con calidad. Y esta gente la promociona. Y dice, bueno, ahora hacete cargo de Salesforce y de SAP y de tal. Porque dice... Esta gente dice, mira, somos el benchmark de DevOps dentro de la compañía a nivel mundial. Nosotros desplegamos cuando queremos. Todos los demás no. Los que hacen NetSuite desplegan cuando pueden y de tal manera. Nosotros los que tenemos Salesforce desplegamos tres veces por día. Lo que quiera el negocio, lo entregamos. O sea, la limitante no es IT, sino el negocio cuando lo quiere. Lo mismo el otro día, estando en París hace un par de semanas, de Pernod Ricard, una empresa que hace bebidas tal. Este chico administraba, creo que la instancia Salesforce de Suiza o de Francia. Implementó Copado y ahora lleva todas las instancias de Salesforce a nivel global de Pernod Ricard, que son como 100 instancias de Salesforce. Y de estas historias, montones. Qué buen pitch de venta, ¿no? Sí. Para el Champions. Estaba Copado y acabas siendo el CTO. Sí, bueno, se cambian de trabajo, lo promocionan. Y otra cosa, el año pasado me invitaron a charlar en una conferencia interna de Accenture y me dice, bueno, ¿qué es Copado? Y les digo, bueno, si ustedes piensan que Copado hacemos DevOps, se equivocan, no es nuestro negocio el DevOps. Y todos se quedan así. ¿Qué hacen? Pues salvamos matrimonios. Le digo, ese es nuestro negocio, salvamos matrimonios. ¿Y qué pasa? Bueno, nuestros usuarios, antes de implementar una herramienta así, se pasan los fines de semana trabajando hasta tarde, no vuelven a su casa, su mujer se quema, no vas a venir, ¿qué tal? O su marido. Su marido, tal. Y la verdad que de repente, no solo que le aumentan el sueldo y lo promocionan, sino más que los días que hay release, vuelve temprano a su casa para comer con su familia. Oye, ¿seguro que tú no eres el de venta? No, yo soy ingeniero informático. Lo has aprendido de otra parte, claramente. Pero cuando sos founder hay que aprender a ser de todo. Totalmente. Bueno, aquí estamos dos vendedores que somos ingenieros informáticos. Muy bien, muy bien. Vale. Y para entender un poco más del producto, ¿cuáles son las funcionalidades? ¿Qué es lo que hace propiamente Copado? Yo entro en la web y me cuesta entenderlo. Sí, es verdad. O sea, yo, de verdad. Esto, todos los puntos de enterprise. Sí, todos los puntos de enterprise. Es imposible. Así puedes llamar y te hablamos. Exacto. Ves caras de gente en camisa que parece contenta con lo que ha hecho aquí, pero no sé muy bien qué ha hecho aquí. Y luego es contáctame. Exacto. La idea es que… Y buzzwords a tope. Buzzwords, Gartners… Totalmente. No, a ver. La idea es que nos conozcamos, ¿no? Y que establezcas una relación de confianza, ¿no? Tú vas a GitLab, por ejemplo. GitLab salió a la bolsa, tal. Es una empresa de DevOps también. GitLab no sabe quién sos. Tú pones la tarjeta de crédito y empiezas. Porque los negocios más pequeños. Bueno, o no. O vas a la empresa… También puedes pagar una pasta también o por tarjeta, o si no, ya pedís que te manden una factura. Pero no tienen ni idea qué es lo que querés… What you're trying to achieve, ¿no? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Qué querés hacer con GitLab? No te venden en valor. No tienen ni idea cuál es qué valor te añade GitLab a ti. Uno que sabe, bueno, acá está mi producto, somos los mejores. Si no te funciona, es culpa tuya. Es un poco su metodología, ¿no? Un poco también Gira lo mismo, ¿no? Gira no tiene ni idea de quién sos. Y de hecho Atlassian se jactaba de que no tenía fuerza de venta, ¿no? Que todo era por la comunidad, el orgánico, tal. Tarjeta de crédito. Yo creo que ese modelo, no sé si va a seguir mucho más, ¿no? Yo… Nuestra apuesta es hacer un enterprise sale, entender exactamente cuál es el valor que añadimos nosotros a la compañía y ser un partner. Bueno, si tu objetivo es digitalizar tu fuerza de venta o tu tal o cual, o tu objetivo es transformar de tal manera a tu compañía, nosotros vamos a ser tu partner DevOps, que vamos a estar ahí. Y vamos a involucrarnos. Pero ¿cuáles son las funciones? Yo intento ver Platform y veo Copado, Platform. Luego Copado, Robotic Testing. Copado, Essentials, Integrations, Infosec y Spring 22. Vale. Te digo… Eso es Platform. Sí, sí, sí. Mira, nuestro producto, el core es el CI-CD Pipeline, que viene de ser un pipeline, te imaginas, como una jerarquía de stages por donde tu código tiene que pasar para poder salir a producción. Vale. ¿Vale? Ese pipeline tú lo configuras. Vale, pues yo tengo tantos desarrollos, tanto una integración, tengo QA, tú eliges, tú dibujas como quieres tu pipeline. Lo conectas a control de versiones. ¿Vale? Y nosotros gestionamos los branches, que son las ramas, las ramas de Git las gestionamos nosotros porque sabemos cómo gestionarlas bien para que el cliente no se líe implementando una estrategia de ramas de Git. Hay código, o sea, el cliente tiene su código. Sí, el cliente tiene su código. De hecho, nuestros clientes traen su propio GitLab o su propio GitHub o su propio BitBucket on-prem. La mayoría de las grandes empresas tienen su Git repo on-prem. Nosotros nos conectamos a ellos a través de un túnel. También nos integramos con Jira o con Azure DevOps, con todo el típico stack que te vas a encontrar en una enterprise. Y luego tenemos el CI-CD pipeline, que es para Continuous Integration, Continuous Delivery, que puedan mergear el código y entregar la producción rápido. Ese es el producto, digamos, con el que la empresa crece y se hace grande. Y luego tenemos Copado Robotic Testing, que es una empresa que compramos en Finlandia, que hace test automático. ¿Test de integración? Sí, test no, end-to-end testing. ¿Humano o automático? No, 100% automático. O sea, como un selenium. Sí, pero on-steroids. Esto es la tecnología… ¿Y para Salesforce? No, para todo. ¿Para todo? O sea, es web. Es web. Es un headless browser. Sí, sí. ¿Conoces el robot framework? Vale. Pues este equipo de ingenieros… Esto se cambió de nombre, ¿no? ¿Eh? Tenía otro nombre. Sí, Kentinel se llamaba. Vale. Entonces, este es un equipo de ingenieros en Finlandia que trabajaba en Nokia y le crearon el robot framework para Nokia. Y cuando Nokia se derrumba, hay un spin-off y se crea esta empresa Kentinel. El equipo de ingeniería de ahí creó un producto de calidad que es espectacular. Pero claro, estaban en Finlandia y no los conocía nadie. Entonces, después de evaluar una docena de compañías, dimos cuenta de que era una mina de oro. Y luego, bueno, pues compramos esa compañía y ahora lo tenemos incorporado a nuestra offering porque es clave, ¿no? Para poder entregar código a producción de manera automática, tenés que testear de manera automática. Entonces, hasta entonces, lo que hacíamos, nos integramos con los típicos players de testing, Tricentis o lo que sea. Pero ahora tenemos nuestra propia, digamos, tenemos nuestra propia oferta de testing que creemos además que es superior a todo lo que hay en el mercado. Esto para explicarlo un poco a nuestra audiencia. O sea, tú grabas una interacción dentro de un producto, dentro de un servicio web, y cuando algo rompe en este proceso de esta interacción grabada, pues avisa. Claro. Tú lo que haces es o bien escribes el script de test o lo grabas interactuando con un navegador. Lo puedes grabar. Lo puedes grabar, sí. Y eso se graba, además, en un formato que es entendible para el humano. No es código raro, sino que tú puedes leer exactamente lo que está haciendo el script, Human Readable. Y eso lo grabas y luego lo lanzas. Antes de desplegar o después de desplegar a este entorno, quiero que me tires esta batería de test. Y si detectas un problema, paras y ves qué pasó. Y puede ser un error en el test, puede ser un error en el código que estás desplegando. Y eso lo antes que lo hagas. Como decía, con lo antes que lo hagas hacia la izquierda del pipeline, mucho mejor. Pero claro, si lo tienes que hacer a mano, es muy costoso. Entonces, las empresas terminan haciéndolo o en preproducción o directamente en producción, porque no se pueden permitir cinco personas una semana haciendo las regresiones de todos. Entonces, si tú lo tienes automatizado, mandas a los robots a testear y no te sale nada. Vale. Bueno, yo creo que queda claro. ¿El git no lo reemplazáis? No. ¿El repositorio de git? ¿El control de versiones del código? No. Tenemos un producto que se llama Copado Version Control, que es un git muy sencillo para clientes que lo prefieran. Pero si no, nos integramos con el git que ya tengan. Vale. Vale. ¿Cuánto le cuesta a una empresa media? De media, ¿cuánto cuesta vuestro servicio? El Averas Selling Price está en torno a los 90.000 dólares. 90.000 dólares al año. Sí. En Averas, ¿no? De los clientes, clientes y pico clientes, más o menos. O sea, 90.000 por 500. Más de 500, de 530. O sea, si multiplico 90.000 por 500 clientes, son 45 millones de ARR. Sí, tenemos más que eso, pero sí, más o menos. O sea, entonces superior. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ha subido el Averas Selling Price. Sí, sí, estamos en 53. Se cerró el año pasado, que lo terminamos el 31 de enero. Tenemos el fiscal year que empieza el 1 de febrero. Se cerró el 53 del año pasado, ¿eh? Sí. Sí. Dólares. Dólares. Sí, eso fue una cosa que nos costó. Cuando entraron los impresores americanos, que hablábamos en euros y nosotíamos acostumbrados. Tenemos el cerebro en euros y dólares. Sí. Iba cambiando el cambio. Y poco a poco va ganando el dólar, hasta que al final el dólar tiene más campo gravitatorio, más fuerte. Sí, sí. Y el año pasado, ¿cómo cerraste el anterior año? ¿Dónde estabas? Sí, más o menos, fuimos duplicando siempre. O sea, si antes fuera 15, habrá sido 20 y pico. El antes 12, el antes 8, 4, 1. Creo que así fue 1. No sé si 3 y medio, 4, 8, 16, 20 y pico, 50. Y ahora vamos al 100. La idea es llegar a 100 al final de año. Muy bien. ¿Este año llegar a 100, ¿eh? Sí. Cada vez es más difícil de duplicar. Sí, 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 ya lo sé. Pero bueno, tenemos un… Me han contado. Lo que pasa es que estamos añadiendo productos. Por ejemplo, ahora podemos vender testing, que es algo nuevo, con lo cual va a hacer que el ASP suba. La idea es subirlo por encima de los 100. Y por otro lado, lo que estamos haciendo es añadiendo nuevas plataformas. Como te contaba, antes que nuestros clientes, nuestros usuarios, tienen éxito en la empresa, le dicen, mira, ahora manejo Salesforce, NetSuite y ServiceNow, son las tres plataformas. Puedes hacer lo mismo. Y bueno, al principio era uno, pero ahora es una constante. Todo el mundo quiere utilizar Copado para gestionar las otras aplicaciones, las otras plataformas de cloud que tienen. Sobre todo, soluciones cloud. No te digo AWS o GCP, donde todo lo codificas tú, pero tú agarras un NetSuite o agarras un ServiceNow, que es más bien low-code, también lo quieren gestionar con nuestra plataforma. Entonces, vamos a ir añadiendo. Hemos añadido el año pasado las nubes de Salesforce que están fuera de su plataforma. Salesforce ha crecido inorgánicamente. Es parte de su estrategia es comprar. Compró MuleSoft, compró Tableau, compró Heroku, compró ExactTarget, que es el Marketing Cloud. Entonces, lo inmediato que hicimos cuando en nuestra primera versión de la plataforma multicloud creamos nosotros las extensiones, los plugins para MuleSoft, para Commerce Cloud, para Marketing Cloud, para Heroku. ¿Heroku no ofrece ningún servicio parecido al vuestro? Es ProCode. Heroku es totalmente ProCode. Es más para apps enteras, ¿no? Sí, se ha acabado un poco del tiempo. Nosotros usamos Heroku en el backend y poco a poco lo estamos haciendo un sunset. Lo que hacía Heroku en su día, yo lo uso hace, no sé, como 15 años, antes que lo compre Salesforce incluso, era espectacular para hostear un web service o una web app. Era ideal. Gratis. Te obligaba a hacer las cosas ordenadas, de no depender de disco rígido, de que sea escalable horizontalmente. Todo APIs. Y luego compró Salesforce. Y se acabó la innovación. Lamentablemente, ¿no? Te compro un grande y... ¿Y vosotros no estáis trabajando para venderle copado a Salesforce o qué? No lo sé. Nosotros tendremos nuestro propio camino, por suerte. No, no, no. Pero... ¿He notado un silencio ahí? Sí, cualquier respuesta. Una pausa. Que no sea un no rotundo. Sí. Totalmente. Claro, porque ese es el playbook de Salesforce, ¿no? De aquí dos semanas se anunciará. Salesforce compra copado y nos quedaremos con una cara. Qué risa. No, no, no. Qué risa. Es una posibilidad. Es una posibilidad que manejáis ahí. A ver, es un... Somos partner de ellos. Y ellos no serían la primera vez que compran un partner exitoso de la Apex. Y han invertido. Han invertido en todas las rondas. Ventures han invertido. Salesforce Ventures ha invertido. Con lo cual, que están al tanto de todo nuestro crecimiento, tenemos una buena relación. Y quizá no quieren que os vayáis a SAP y a Oracle. Bueno... Pero yo si fuera... O sea, a mí me preocuparía mucho tener en el cap table a Salesforce y que sea mi único posible comprador. Imagino que por eso os vais a varios clouds. Sí, nos vamos a ver varias cosas. Nos vamos a varios clouds. Primero, porque los clientes lo piden. No es porque estamos ahí alucinando. Los clientes lo piden, con lo cual hay un market fit ahí mismo. Segundo... Los clientes piden mucha cosa. Los inversores te dicen, vale, genial, tenés el playbook en Salesforce, ya está. Sos el líder, tenés el mercado. Pero si sos solamente one trick pony, que solamente lo haces para Salesforce, tu TAM se limita. Pero ahora de repente tú dices que lo haces para seis o siete otras, pues a tu TAM se multiplica. Entonces, se han combinado... Pero has dicho que tenéis 500 clientes de 20.000. Bueno, Salesforce tiene cientos de miles de clientes. Lo que pasa es que nosotros atacamos el segmento Enterprise. El segmento Enterprise. Y luego... Más de un millón. Y luego hemos comprado una empresa pequeñita para el SMB Market. Que eso te lo comentaba fuera de micrófono al principio. Que hace tres, cuatro años, tres años por ahí, tú buscabas Salesforce DevOps, cuando solamente hacíamos Salesforce, y salíamos cuatro empresas. Dos que hacíamos Enterprise y dos que hacían SMB. Y todas se evaluaban las cuatro. Y era un lío, porque el SMB le importaba mucho el precio, no estaba tan interesado en todos los features Enterprise, y tenías la disyuntiva de que ahora pierdo el cliente y se lo doy a la competencia para que crezca, o bajo el precio. Y ninguna de las dos opciones eran buenas. Entonces, por suerte, ahí surgió la oportunidad de comprar un competidor emergente, que todavía no era tan conocido, pero que tenía una tecnología superior incluso a los otros que estaban en el SMB en Australia. Y compramos esa empresa, y desde entonces tenemos el norte mucho más claro, ¿no? Seguimos creciendo en nuestro producto de Enterprise para atacar a las 20.000 más grandes. Y cualquier otro que se salga de ese segmento, le podemos ofrecer el otro producto sin tener que sacrificar el precio de lo que vale realmente en nuestro producto de Enterprise. ¿Todos vuestros clientes, los 500, son clientes de Salesforce? No necesariamente. Hemos comprado, como te digo, esta empresa de testing, que tenía clientes que por ahí no tenían Salesforce. Y también hemos comprado otra empresa de testing para SAP en Holanda, que tenía clientes que son de SAP. Entonces, pero la gran mayoría, sí. De todas formas, un poco nuestra tesis es los 10.000 o 20.000 clientes más grandes de Salesforce tienen un overlap con los 10.000, 20.000 clientes que más dinero gastan en software. Period. O sea, si vos te gastas 5 millones en Salesforce, seguramente te estás gastando otro tanto en NetSuite o en ServiceNow o en lo que sea. Entonces, como tenemos esta relación tan estratégica con Salesforce, esa relación nos sirve para abrir la puerta y vender nuestro CI y CD para Salesforce, luego le vendes testing para Salesforce y para todo lo demás, y por último le completas el pipeline para todo lo demás. De esa manera es el London Expand que tenemos. ¿Has hablado mucho de NetSuite y ServiceNow? Sí. ¿Son las alternativas? Cada uno de estos NetSuite es un ERP de gestión de empresas. Sí. Y ServiceNow es un sistema de ERP. ITSM, sí. Es para IT Service Management. IT Service Management. Vale. Es una suite completa de automatización. Sí. Bueno, compramos datos y es como el wallet share de IT. Y son como, se gastan el dinero sin ir a custom builds, digamos, lo que son plataformas, se gastan el dinero en eso. En Salesforce… La gente que no desarrolla desde cero, se gasta el dinero. O bien en Salesforce, desarrollando en Force, en NetSuite que debe tener algo parecido a Force. En realidad se lo gastan en todo, porque usan Salesforce para ventas, marketing y servicio. NetSuite para ERP y Backoffice y ServiceNow para IT. Pero NetSuite también tiene algo como Force, digamos, que te permite desarrollar encima de NetSuite. Claro, lo puedes customizar. Sí. Y ServiceNow, imagino también. O sea, tú al final puedes extender cualquiera de estos softwares, o bien Salesforce o bien NetSuite, por el lado que quieras, ¿no? Correcto. Correcto. Tú puedes personalizar esas plataformas y luego quieres tener visibilidad y automatismo de cómo entregar esos cambios en producción de manera segura. Una pregunta. Todos estos tienen su propio lenguaje de programación. Sí. ¿Hay alguien intentando unificar esto? O sea, haciendo una capa JavaScript, por ejemplo, donde tú programes lógica de negocio y puedas portarla a NetSuite, puedas... Que yo sepa, no. No. Pero nosotros por lo menos estamos haciendo homogéneo el pipeline de delivery de los cambios. Pero el código es nativo. El código es nativo de cada plataforma. De ABAP, de APACS, no sé cómo se llama el de Salesforce, no sé, cada uno de estos. Exacto. Ahí hay una fragmentación muy grande. Eso es terrible para los desarrolladores. Y para los desarrolladores, para IT. Tienen que aprender o contratar expertos de cada una de estas cosas. Bueno, ServiceNow lo hizo muy bien. ServiceNow, programas en JavaScript. Tiene sus limitaciones y su tal, pero por lo menos está hecho en JavaScript. Creo que cuando... Están copiando a Salesforce, vienen más tarde, pero yo creo que han aprendido del pain de ese educar a todo el mundo en un lenguaje, nueva programación. Y dijimos, esta no la pago. Eso tendría mucho valor también para el cliente. O sea, es algo que vosotros podríais incluso meteros. Bueno. Transpilar el código. Bueno, por lo menos hacemos homogéneo que tú puedas... Una de las cosas que hacemos nosotros, que fue una novedad, no sé si ya algunos nos están copiando eso, pero para nosotros la user story es el centro de nuestro proceso. Como en ventas, la opportunity es como el centro del universo. Una oportunidad empieza desde que es un lead hasta que la convertís en oportunidad, hasta que finalmente pasa por un montón de etapas, hasta que la ganás, la cerrás ganado, la cerrás perdida, pero no se queda ahí. Entonces, nosotros tomamos la user story como la unidad de cambio en lo que es la entrega de software. Y esa user story tiene un ciclo de vida. Desde que es una idea, se diseña, se codifica, se testea, se despliega, etcétera. Y los branches en Git van muy atados con la user story. Cada user story tiene su feature branch, con lo cual hacemos que, si es una metodología, digamos, industry standard, digamos, un best practice. Es una buena práctica tener un feature branch por cada user story, etcétera. Y luego, esa metodología la estamos haciendo disponible para todas las plataformas. Y de vuestro ARR, ¿es software o también incluye professional services? No, es software. Los tenemos bien separados. Porque son muy distintos. Aparte de los 53 millones, ¿facturáis servicios? Servicio. Sí. ¿Cuánto? No lo sé, pero no es poco. Tiene que ser menos del 10%. Es poco. Menos de 5 millones. Debería ser. No te lo puedo firmar ante escribano, pero es poco. Es poco, no es considerable. Y además lo medimos aparte para que no se ensucie el ARR de licencias. Creo que en algún por meeting se mezcló por la primera vez que lo presentamos y no gustó. No, esto no tiene nada que ver. Pues sí, tenés razón. Y al siguiente ya desde entonces nunca más lo hicimos. ¿Fue antes o después de cerrar la ronda? No me acuerdo. ¿Ayudó la valoración de la ronda o no? No sé, quizás en alguna ronda, no lo sé. Claro, nos gusta sobre todo cuando se suma. No, a ver. Hay cosas que se hacen en la ASSelf. Nosotros copiamos mucho o nos inspiramos en cómo ASSelf es todo. El go-to-market, el customer service, el customer success. Aprendemos mucho de ello para no tener que reinventar la rueda de un modelo que es exitoso en SaaS B2B. Y una de las cosas que hacen ellos es si quieres tener Premier Support, es un X por ciento de lo que gastas en licencias. Esas son más... Me ha sorprendido en vuestro pricing. Es súper explícito. 15% de la facturación. Sí. Y es que ahí están tranquilos. Y ya está. ¿Y luego lo has visto? En su página de pricing. Ah, sí, en la página. Sí, está escondida por ahí. Vale. Muy bien. Si encuentras algo en nuestra página web, eres un experto. Está escondido realmente. Y el... ¿Cómo es? Luego, por ejemplo, tenemos otro modelo que es parecido al de Salesforce, pero ese no lo mezclamos para nada con licencias, que son los que se llaman Program Architects. Program Architects es algo caro. Sale como medio millón al año y es un recurso experto que te ayuda a... Hacer la arquitectura. Hacer la arquitectura de la solución. Y por lo general trabaja con dos o tres Program Architects de Salesforce que valen más o menos lo mismo. Entonces, están los tipos Cisco, Google, empresas que realmente gastan muchísimo... O invierten, no gastan. Invierten muchísimo en tecnología. Y en estos casos, pues sí. Tenemos ese tipo de servicios también. Pero no es nuestro negocio. Nuestro negocio, de hecho... Bueno, no he contado la historia, pero un poco la idea fue salir de consultoría, salir de servicios. Y tardamos varios años en tener nuestra primera práctica de servicios profesionales porque no nos queríamos ni tener un consultor. No queríamos saber nada para no caer en esa. Pero bueno, lo que tenemos de servicio básicamente es para asegurarnos que la implementación es exitosa. Vosotros al final no dejáis de ser un add-on de Salesforce. Salesforce te cuesta a una empresa un millón de euros. Has dicho algo, ¿no? Más un 10% de copado. Más un 10% de premium support. Más el implementador de Salesforce. No, claro. El implementador de Salesforce es un verdadero drama. Sí, hay una estadística. Creo que por cada dólar que te gastas en Salesforce, dos te gastas en servicios. Más, perdona. El premium de todas las integraciones, que la versión compatible con Salesforce, es la más cara. O sea, el Slack, el tal, todas las que tienen compatible con Salesforce, es el más enterprise siempre. O sea, Salesforce te acaba costando muchísimo más que lo que es con la Salesforce. Sí, sí, te puedes gastar 20 millones. Depende de quién seas y quién necesitas. Pero puede ser una empresa pequeña que se gasta 700 pavos al año, que tiene dos licencias o tres, hasta una gran empresa que se gasta decenas de millones, ¿no? Vale. Oye, pues cuéntanos la historia que os he empezado con... ¿Por qué empezasteis? Copado. Por cierto, copado. Sí. Significa algo en argentino. Significa, si te puedo contar la historia. Significa muy bueno, ¿no? Cool. Significa cool. Cool, vale. Sí. A ver, yo soy ingeniero informático, creo que te lo he dicho así afuera en micrófono, ¿no? Pero tuve suerte, me metí en Salesforce hace 17 años. O sea, hace mucho, ¿no? Cuando Salesforce todavía estaba en sus inicios. Vivía en Argentina y me contactó de casualidad uno de los fundadores de Mercado Libre. Que se había ido de fundador técnico de Mercado Libre, se va de Mercado Libre y dice, voy a crear una empresa, él me contó, voy a crear una empresa que quería llamarla database.com para hacer tu base de datos en la nube. Bueno, se llamaba La Nube en esa época y poder gestionar tu empresa así. Y empezando a hacer el research se dio cuenta que Salesforce estaba ya muy avanzado en gestionar tus datos en La Nube. Y entonces, en vez de seguir adelante con ese proyecto, trajo el primer implementador Salesforce a América Latina. Y bueno, terminé trabajando para él, su segundo empleado, y trabajé cuatro años ahí. Y después me mudé a Madrid para seguir trabajando en otra consultora boutique de Salesforce. Trabajé dos años ahí. Y ya después tuve un periodo que, bueno, conocí a mi actual mujer. Nos fuimos a vivir a Biarritz, a Francia, y tomarnos un poco de vacaciones, surfear. ¿Tú surfeas? Sí. Sí. Y bueno, después de un mes de no hacer nada, me aburrí y empecé a trabajar de vuelta. Mucha vez menos a Salesforce. A mí como desarrollador, con mi mente desarrollador, me costaba mucho imaginar, imaginarme a mí mismo desarrollando para Salesforce. O sea, es un mundo como un poco gris. Nos fuimos al Ruby. Antes de copado. Antes de copado. A mí me encantó. A mí yo, cuando lo probé por primera vez, me volví loco porque yo estaba recién salido de la universidad. Y yo digo, ahora hacer sistemas... No viste nada mejor. Claro, porque imagínate, una persona que tiene uno o dos años de experiencia, ¿no? No te van a dar a hacer el sistema, imagínate, a telefónica para transformarse. Te van a dar un proyecto malo, en un sistema que le importa a poca gente, y vas a tener que estar diez años en una ladera de crecimiento, en un Accenture, para que un día te den un proyecto Enterprise Class de misión crítica, tal, ¿no? Y me acuerdo que nada, empecé a trabajar con Salesforce y me puse ahí a hacerle, me acuerdo, a Sun Microsystems, no sé si se acuerdan, a Sun Microsystems, los que crearon Java, que después se lo vendieron a Oracle. Le hicimos todo el Partner Portal y el Customer Portal a Sun, estaba haciendo yo con un año después de la universidad y el usador a nivel global. Este es muy potente, o sea, si tengo que escribirlo de cero no sé si por dónde empezar, digamos, pero poder programar extendiendo el CERFO podemos hacer sistemas a Nestlé, a Bridenison, a tal, empezamos a hacer sistemas Enterprise sin ser realmente, ¿no? El famoso Imposture Syndrome, ¿no? ¿Qué hago yo haciéndole sistemas a las grandes empresas, ¿no? Sin tener 15 años de ingeniería encima, ¿no? Pero eso fue la revolución de Salesforce, ¿no? De poder sacar sistemas en semanas y no meses. De Salesforce y de SAP y de Microsoft, SharePoint. Había varias maneras de hacer esto. Sí. Y bueno, ese fue mi contacto con Salesforce. Luego, cuando les contaba que estaba, que me fui al sur de Francia sin trabajar, empecé a trabajar por mi cuenta, ¿no? A ser consultor independiente. La sin consulting. Sí, 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 Vieron mi LinkedIn. Y entonces, lo que hacíamos ahí, lo que hacía ahí era agarrar contratos. Entonces, me suscribí en una bolsa de trabajo de Londres donde te conseguían buenos proyectos Salesforce. Y con el tiempo... Se paga muy bien, ¿no? Muy bien se paga. Estaba alucinando. Y cogí ese contrato en una farmacéutica danesa, ahí cuando me presenté. Y ahí conocí a mi otro cofundador, Philip Rockwitt. Él estaba en un alemán que estaba viviendo en Londres y los dos nos pusieron ahí en el proyecto como los expertos de Salesforce, ¿no? Había otro experto de pharma, otro experto de no sé qué. Y entre todos, pues hicimos un center of excellence y la idea era implementar Salesforce en 33 países en una sola instancia, ¿no? En una única instancia para tener visibilidad global de sus 33 afiliados. Y ahí, pues, el primer despliegue fue un desastre, ¿no? Alemania pisaba a los italianos, los italianos cambiaban algo ni destruían a Australia. Australia quería cambiar algo y se jodía Canadá. Entonces, aquí no despliega nadie más. Y empezamos a poner un procedimiento, una estructura, un mecanismo de control de versión, de rollback, para poder empezar a desplegar. Y de ese ejercicio que fuimos aceitando sobre el tiempo, pues, fue lo que, fue el, digamos, el copado 0.1, digamos, ¿no? Y, de hecho, durante un tiempo yo tenía dos trabajos, ¿no? Yo trabajaba de 9 a 5 para la farmacéutica y de 5 a 12 de la noche picábamos la versión 1 de copado, ¿no? Y no, no, no era la misma cosa porque dices que es lo que estabais resolviendo para la farmacéutica. Claro, era el mismo, era, o sea, si vos me decís ¿de dónde nace copado? Nace del dolor propio, De tener que, yo encargarme de emergear, desplegar y de unir los cambios de una consultora en Grecia, el que estaba haciendo otro tío en Alemania y era imposible coordinar el trabajo. O sea, ¿te lo construís para ti? Me lo construí porque si no fallaba. Iba a fracasar, ¿no? Yo le he dicho que se puede... Tu matrimonio fracasaba. Mi matrimonio fracasaba y fracasaba el proyecto directamente, ¿no? Sí, fracasaría el proyecto directamente. No llegamos a cinco países y se nos iban los tres años, ¿no? Pero la verdad que le encontramos la solución y el proyecto fue un éxito. Un éxito. Y bueno, a partir de ahí, pues... ¿Cómo os financiáis al principio? O sea, ¿cuándo decidís meteros en vuestro proyecto en copado? Pues, cuando tenemos vemos que el producto funciona y que nos soluciona el problema a nosotros, se lo mostramos a gente y dice esta es la hostia, no sé si se puede decir al aire. Sí, se puede. Bueno, yo también lo quiero, lo necesito ya y dijimos, bueno, bueno, vamos a ver si lo podemos publicar en el App Exchange, que es como el App Store de Salesforce, ¿no? Y bueno, entonces empezamos ahí a hacer todas las gestiones y me acuerdo, de ahí lo del nombre, ¿no? Teníamos ya que registrar la compañía, darnos de alta como partner, hacer una website, porque hasta entonces solamente era hacer scripts y cosas para uso interno. y mi amigo, mi cofundador Philip, que era alemán, no hablaba ni papa de español, ya entonces le había convencido de que se muda a Madrid, de que estaba viendo en Londres y estaba aprendiendo a hablar. Y estaba aprendiendo a hablar con mis amigos y con mis amigas y alguien le había enseñado esa semana, le enseñó la palabra copado, que significaba cool. Entonces, oh, qué copado tu reloj, qué copado el teléfono, todo era copado para él esa semana. Entonces, tenemos que llamar a la empresa copado. Y le digo, no, es muy informal. ¿Cómo vas a llamar a una empresa donde los clientes van a confiar su código fuente y despliegue esa producción que se llame copado? Se van a reír. Nadie sabe qué significa copado. Además, está bueno, son seis letras. Entonces, bueno, intentamos ver copado.com y estaba tomado y nos planteamos comprarlo. De hecho, fue una de las primeras cosas que hicimos cuando adelantamos Capital, porque era carísimo ese dominio. Pero encontramos en República Dominicana, que es .deo, el dominio copa. Entonces, teníamos copa.deo. Era como copado con un puntito ahí. Y dijimos, listo, ya está. Pues este es el nombre de la empresa, este es el dominio y lo compramos por 10 dólares. Después pagamos 25.000 dólares por copado.com. ¿Cuándo? ¿En qué ronda? En la primera, en la primera, en 2018. En 2018 compramos copado.com porque, bueno, fue una de las primeras cosas que nos recomendaron. ¿Los dos erais programadores? Bueno, él estudió Business Administration, pero terminó en un proyecto Salesforce y se autoenseñó a programar y a configurar Salesforce. O sea, ¿es programador? Sí, los dos éramos. ¿Y cómo repartíais los roles cuando empezasteis? Cuando empezamos, pues los dos programamos. Él hacía más por ahí la parte que estaba dentro de Salesforce y yo hacía más el backend que estaba en Heroku, que hablamos antes, en Java y así. Y luego todo lo que era técnico más para mí, por ejemplo, Customer Support, los bugs o tal. Y luego todo lo que era más de negocio, ventas, marketing, era él. Y hacíamos un poco de todo. ¿Y esto, antes de la ronda, ¿hasta dónde llegó a Copado? Pues nosotros llegamos hasta cuatro o cinco millones de ARR solos, digamos. Con cero inversión. Con cero inversión, Bootstrap. ¿Cuántos clientes era esto? No lo sé, pero sería, no sé, 50, 60 clientes, más o menos. No lo sé, pero por ahí menos de 100 seguro. Te pagaban por adelantado. Te pagaban el año por adelantado. Sí, era súper saludable, el negocio era súper saludable porque vos cobrabas un año por adelantado y a más producto. Si un cliente te paga 100.000, por adelantado. Y no era 100.000 en aquello. Y tú luego pagas tus gastos mes a mes, con lo cual era súper muy sano. La compañía era muy sana, digamos. Teríamos siempre en el banco para pagar un año de nóminas. Qué suerte. Y sin haber recibido un céntimo de inversión. ¿Y por qué vais a buscar inversión? No buscamos nosotros inversión, nos encontraron nosotros. ¿Os llamó un analista de Insight? Nos llamó un analista de Insight, que a día de hoy sigue en nuestro Board of Advisors, Vinny, Vinny Pugy, del Eflame Capital ahora. Y él haciendo su deber, su trabajo, buscando. Se ve que Insight es muy bueno en el App Exchange. Ellos ya le han vendido varias empresas a Salesforce del App Exchange. Y de hecho, Salesforce es como Salesforce va a Insight y dice quiero crecer estos segmentos. Busca gente que lo haga. Y si alguien lo hace bien, igual lo compro. Como que se asocian de esa manera. Que luego tiene Salesforce Ventures también. Correcto. Claro, claro. Salesforce Ventures. Ahora te cuento. Entonces, viene Insight y nos viene a ver y nosotros ni siquiera sabemos bien quién era Insight. Ni nos estábamos planteando levantar capital porque imagínate nuestra mente de inexpertos. Teníamos dinero. ¿Por qué vamos a levantar dinero? Claro. Bueno, es bastante lógico. Es bastante lógico. Entonces, bueno, les mostramos un poco así, miramos a ver quiénes eran y decimos ostras, estos le acaban de vender Commerce Cloud, estos le vendieron el Marketing Cloud de ExactTarget. Estos han invertido en Kong, han invertido en Encino que son como los partners que en ese momento son muy exitosos en el ecosistema. Este es el partner que crece, hace crecer las empresas en el mundo de Salesforce. Dijimos, además nos encontró a nosotros, eso es muy bien su trabajo. Entonces, este puede ser interesante. Entonces, le abrimos, nos hicimos un NDA y tal y le mostramos un poco nuestros números, les encantaron, pero son muy pequeños. Insight no invierte en nadie que no haga más de cuatro millones al año, o sea, un millón al quarter mínimo teníamos que hacer. Pero nos has dicho que si es cuatro o cinco. Claro. Entonces, le dijimos, no pasa nada, vengan en, no me acuerdo si fue dentro de seis meses o dentro de ocho meses, pero le dimos una fecha y así tú vienes en tal momento ya deberíamos estar en ese nivel. El tipo dijo, vale, buenísimo, se lo apuntó. Copado. Sí, sí, copadísimo y de hace poco nos mostró sus notas de esos días en una reunión y efectivamente pasa el tiempo, nos llama, nos pregunta cómo van los números y ya habíamos pasado, habíamos excedido nuestra palabra. Porque la opción de ir a ver otros fondos no se os pasó por la cabeza? No, no se nos pasó. No, no se nos pasó. Brutal, o sea, tenéis un único lead investor en toda la historia de copado y solo habéis, y os vino a ver este lead investor y os esperasteis hasta que os aceptó. O sea, habéis ido a ver cero inversores, básicamente. Cero inversores. Lo único, le pusimos una condición que... No estabais para poner muchas condiciones tampoco, ¿no? Bueno, nosotros estábamos bien, seguíamos creciendo y ellos nos empeñaron a buscar a nosotros. O sea, que nosotros podíamos seguir operando así. Teníamos rango infinito porque la empresa cazó un positivo. Os convencieron de que era el camino correcto era invertir. Lo que van a decir, ¿no? Claro, claro. Le habéis cogido gustillo porque habéis levantado mucho. Sí, sí, ahora sí que hablamos de las rondas. Entonces, o sea, me he perdido. Le pusimos una condición que queríamos que Salesforce Ventures sea parte de la ronda. ¿No? O estratégico. Que si no conseguían que Salesforce inviertan nosotros también, pues no nos interesaba de momento levantar capital. O sea, tú dices, no voy a ver ningún inversor, pero quiero otro que no eres tú. Ves a buscarlo tú y os metéis los dos. Sí. O sea, no perdisteis nada de tiempo en fundraising. No, nada, nada. ¿Y cómo se fija la valoración? Nos dan un múltiplo. En ese momento nos dan un múltiplo y... De ARR. De ARR, correcto. ¿En 2018? ¿En 2018? ¿El múltiplo? No lo voy a decir, pero era mucho más bajo el que nos dan ahora, evidentemente. Porque teníamos todo por hacer, era mucho riesgo. ¿Y por qué? Era otra época también. Era otra época. Sí, por ahí. Era otra época. Nosotros no teníamos vendas, teníamos un sales o dos sales que hablaban un inglés más o menos, por ejemplo. ¿En Madrid? En Madrid. Éramos veintipico, treinta personas en Aravaca, en las afueras de Madrid y teníamos una sola persona de marketing, dos de ventas, un Customer Access y después éramos todos ingenieros, todos developers. Entonces, acá hay que hacer todo. Acá no tenés finanzas, marketing, ventas, hay que montar toda la empresa prácticamente. Entonces, era mucho riesgo. Bueno, por eso justificaron un múltiplo tal. Un múltiplo de diez. Menos, incluso menos de diez. Pero un poquito menos nomás. O sea, un 20%, 7,5 millones de euros. ¿No? Básicamente. Y al final, las rondas son bastante estándares. Sí. Ya. Entonces, ese fue el... Y entró Salesforce y eso nos servió porque más allá que Salesforce no ponía tanto dinero como Insight porque ellos eran followers, pero te daba la reputación. Entonces, cuando vos ibas a un competidor, mira, están estos tres, pero fíjate en dónde pone Salesforce el dinero. No lo puso en el competidor, no lo puso en nosotros, ¿no? Y además, tal. Y ahí lo primero que hicimos fue, nosotros, hasta entonces, con mis socios íbamos cada seis semanas a San Francisco. Estábamos todo el día porque nuestra forma de conseguir ventas, nosotros, antes de que entre Insight, nosotros ya teníamos, como te decía, 60 clientes, le vendíamos a Coca-Cola, a Shell, a Chevron, a Intel, un montón de cuentas por nuestra cuenta, ¿no? Y cómo lo hacíamos siendo a Estados Unidos. Estábamos, a todos los eventos que hacía Salesforce, íbamos nosotros y teníamos nuestro stand. Bueno, cuando podíamos pagar el stand, antes íbamos de atendiz y hacíamos guerrilla marketing, pero en el momento que podíamos pagarnos ser un sponsor, teníamos nuestro stand y hacíamos todas nuestras actividades de marketing en sus eventos. Y bueno, pues lo primero que hicimos fue comprar el dominio y contratar un SEO en San Francisco. Además, nosotros íbamos a San Francisco y cada vez que volvíamos de una semana ahí era como que la compañía había avanzado seis meses porque habíamos logrado hablar con un montón de gente, con clientes, con partners, con tal. Digo, es que nos tenemos que quedar, o los quedamos acá o contratamos acá, pero desde Madrid no vamos a poder hacer el hyperscaling que teníamos en vista. Oye, esto que dices como si fuera algo obvio contratar un SEO no es nada obvio, es muy complicado encontrar un SEO. ¿Cómo lo conseguís? De un poco de casualidad. Nos lo presentan en una cena en San Francisco y dicen oye, voy a traer un amigo que acaba de vender su empresa. Era un ISV. Job Science. Job Science, correcto. Job Science fue cuando sale el AppExchange lo anuncian, habían trabajado con cinco o seis partners para que no esté vacío del AppExchange, que tenía X soluciones de Salesforce y otras cuatro o cinco de partners. Uno de esos partners era Job Science con Ted Elliott, nuestro actual CEO. ¿Que se lo vendió a Salesforce? No, se lo vendió e hizo un roll-up Bullhorn de... Software de recruitment. Software de recruitment, exactamente. Entonces, él acaba de vender su empresa... 18 años después. Sí, él pivotó a la tecnología Salesforce. Antes tenía una tecnología más vieja, en un momento pivota a la tecnología Salesforce y se mete ahí y sale en el AppExchange, o sea, que conocía a todo el mundo de Salesforce. Vive en San Francisco de toda la vida, lanzó el AppExchange con los primeros partners, conoce a todo el mundo. hasta... ¿Y él está motivado para meterse en otro lío cuando acaba de vender una compañía? No sé por cuánto la vendió, ¿eh? Sí, está... A ver, como todo el mundo, ustedes han vendido más de una empresa, seguramente, y siguen trabajando. Tampoco hemos hecho un múltiplo en la venta, que digas... Bueno, pero al fin y al cabo uno se quiere sentir útil, quiere hacer, quiere producir y no quiere estar mirando el tele en tu casa, quiere hacer cosas, ¿no? En fin, la cosa que nos presentan de casualidad, vamos a una cena, nos pregunta qué hacíamos nosotros, le explicamos qué hacíamos de Bob para Salesforce y los problemas que se solucionaba y él se le vino a la cabeza todos los problemas que él había tenido en sus implementaciones. El Tim Cooks, el CTO de Facebook, gritándole por teléfono que no le funcionaba el Job Science, que no sé qué, que no se podían los desplieguen y no funcionaban y se acordó de todo el dolor del trauma que le generó no tener este problema solucionado en su empresa anterior. Entonces abrió los ojos y mandó a quien era su VP de products, que de hecho fue VP de products de Salesforce, que lanzó el AppExchange como Product Manager, etcétera, lo mandó a nuestro booth a la Developer Conference en San Francisco. Mírate esta empresa porque si lo que dicen que hacen es verdad, puede ser espectacular. Entonces fue el tipo este ese señor, a día de hoy trabaja con nosotros, mira y yo vi que él flipaba, ¿no? Y me dice, mira, yo creé la plataforma force.com y todo lo que me está mostrando es lo que no pude construir cuando estaba ahí porque no me dieron budget. O sea, que estaba alucinado. Entonces, Irónico que Salesforce no tuviera budget y vosotros dos. Pero es un tema de priorities, ¿no? Claro. Y de agilidad y de muchas cosas. Para ellos no era una prioridad. Pero es absurdo porque obviamente tenían más budget que vosotros. Correctamente, pero no para resolver ese problema no tenían budget. Nosotros sí. Tenías ganas. Y ganas, ¿no? Y este señor le dijo esto mola. Entonces, nos recomendó y él nos empezó a asesorar gratis. O sea, nos acompañó en todas las reuniones que teníamos en la conferencia. Nos ayudaba. Veíamos que él, claro, además... ¿El BB Product o el CEO? No, el CEO. Ted Elliot. Ted Elliot. Ted Elliot se nos vino a todas las reuniones. Teníamos una reunión con Salesforce de partners, no sé qué. Se venía con nosotros y nos defendía y además... Nosotros todos hablamos de inglés como second language. No nos somos... Más allá... Y este tipo hablaba y se entendía más del negocio. Él ya había vendido su empresa, había levantado capital, había hecho todas las cosas que nosotros habíamos hecho. Pero a santo de que venía a las reuniones. Bueno, nosotros lo inventamos. A ti no te traeré a una reunión. No, bueno, es que por ahí me salto pasos. Entonces, le dijimos, oye, él un poco nos ayudó en esos dos o tres días. Le dijimos, oye, yo si quieren les he hecho una mano estos tres días y que él quería entender y conocer más a la que seamos nosotros. Igual en su mente estaba pensando, igual yo quiero invertir en esta gente o igual quiero hacer algo con ellos. Entonces, él, como no tenía nada que hacer, se nos acompañó a un par de cosas. Nosotros los invitamos y enseguida le dijimos si quería ser advisor. Advisor, porque justo teníamos el term for the insight, teníamos que formar un board y le dijimos, Ted, tú te vienes al board porque necesitamos que nos eches un cable. Además, estás en San Francisco, nos puedes conectar con gente y tal. Nos recomienda a esta persona que nos fue a evaluar en producto y a los pocos meses le pedimos si no se quería trabajar de CEO con nosotros. De CEO, Sí. ¿Y por qué no vosotros? ¿Quién era el CEO hasta ese momento? Philip. Philip era el CEO y yo era el CTO. ¿Y por qué no Philip? ¿Philip dijo que no quiero ser CEO? A ver, tenemos una oportunidad en Once in a Lifetime. Tenés un producto que tenés el market fit para vender enterprise en el mercado americano y no la querés cagar. Y además, mi socio, Phil, él sabía que no había sido CEO nunca, no conocía el mundo de Silicon Valley. Lo podía intentar y aprender también, pero dijimos, mira, contratemos a alguien que ya lo ha hecho y nosotros aportamos desde lo que sabemos hacer muy bien, lo que es la solución, el producto, tal. y yo creo que fue lo adecuado porque entretener a un CEO de gran reputación y tener a Insa y a Salesforce detrás nuestro provocó una avalancha de recruitment. Fichamos un CFO, un COO, un CMO, todos veteranos de Silicon Valley del mundillo de Salesforce. Esto, o sea, perdona, salud, soy yo el que estoy ahí. ¿Lo propuso por primera vez Philip lo de contratar a un CEO o lo propuso Insight o tú? Mira, fue así, luego con Phil le dijimos, tenemos que tener a Ted a trabajar con nosotros y en SinoC nosotros, soy Phil hablando y no Insight. No, Insight hizo la ronda ya sin esperar un CEO. Exactamente. Fue eso nuestra. De hecho, Ted nos ayudó a preparar la primera board meeting, etcétera, como advisor. Ese que no salió bien porque mezclaste el ARR con... No, no, eso fue posterior. Eso fue hace mes pasado. Entonces, ¿qué pasó? Dijimos, Ted tiene que trabajar con nosotros full time, no podemos tenerlo un ratito cada mes o cada tres semanas. Si él está full time con nosotros, la empresa va a avanzar mucho más rápido. Y la siguiente pregunta, sí, pero ¿de qué va a venir? No va a venir a trabajar de asistente nuestro, va a venir de jefe. Y a nosotros no vino bien. Entre asistente y CEO hay roles. Ya, pero en realidad nosotros medio que no lo queríamos porque a veces es difícil cuando los dos estábamos con Phil al 50 al 50 o el mismo tal, todo igual. A veces hay que tomar una decisión y si yo pienso de una manera y vos pensás de otra manera, te bloqueas, no hay nadie que tome una decisión. Sí, bueno, terminás o medio tomando una decisión pero el otro no está de acuerdo y dijimos traer a alguien que de última escuche a todos y luego tome una decisión y que se moje. Si está bien, está bien. Si está mal, está mal. Pero lo importante era moverse rápido y no estar ahí. Entonces, yo creo que entre que tenía experiencia que no teníamos, estaba con la red de contactos físicamente en San Francisco y nos servía para tomar decisiones rápidas y no bloquearnos en decisiones de a dos, creo que nos vino bien. Y a él le encajó. A él le encajó. Justo acababa de vender la compañía. Justo acababa de vender la compañía. Por una cifra undisclosed, no la he encontrado. He buscado, por una cifra. Pero vamos a decir, yo que sé, había levantado 12 millones, pues yo que sé, 10 millones de euros llega en su banco o 20. No lo sé, no lo sé realmente. ¿Cómo le convencéis? Bueno, él estaba muy interesado, se acompañaba en la red. a él le encantó. El pareja fue como otra idea divertida. Creía la propuesta de valor. Creía y le encantó. Fue a nuestro booth y venía la gente y se quería sacar foto con nosotros. Una señora vino y nos ha escrito un poema de cómo le hemos arreglado la vida. A mí una empleada me dijo que se quería casar conmigo. O sea, porque le hemos, realmente, gente que sufre y de repente, no solo que no sufre, sino que además es un héroe en su trabajo. Realmente tienen un cariño por nuestro producto muy alto. Cuando él hacía software de recruitment que todo el mundo, nadie es pasional por su software de recruitment y que todo el mundo le tiraba que esto no funciona y de repente todo el mundo te quiere abrazar, sacarse fotos y dice, no, yo quiero trabajar aquí. Nosotros hacemos un software de recruitment. No, recursos humanos o también. Entre otras cosas. Son clientes. Son clientes. Las sucursales de España son clientes de Factoria. Ay, qué bien. Muy bien. Hay que internacionalizarlas y la travedemos a todo el grupo. Bueno, estamos internacionalizarlas. Muy bien. Lo comentamos. Fuera. Y una pregunta. Ted, ¿es tu jefe? Sí, es mi jefe y de Phil también. Pero, ¿tú eres su jefe? Claro, es raro porque el SEO reporta al Board of Directors. Claro, y a los socios. Claro, y a los socios. Pero, digamos, son Insight tú y tu socio principalmente. Y Ted. Ted está en el consejo. Pero como CapTable, Insight más tú y tus socios sois casi todo CapTable. bueno, ha entrado también, pero menormente, IBM, LeadEdge, Capital, no sé si lo conocen, LeadEdge. Sí. Bueno, ¿quién más entró? CapGemini, se llama Isai Cap, creo que se llama, pero bueno. Pero Insight tendrá mucho más que todos. Sí, mucho más que todos. ¿Tiene mayoría Insight? Ahora sí. Ahora sí, Es que claro, liderando todas las rondas. Muy recientemente, sí. Y el, ¿quién más está? Hay varios. Está Perpetual Investor, que es el family office de la familia Rolex. Pero, perdona, volviendo, o sea, Ted es tu jefe, pero si no te gusta lo que dice, tú lo echas. No, no, somos más maduros que eso, digamos, para lo que es operativo del día a día de la empresa, yo trabajo con él, ¿en qué crees que me enfoque? Objetivos, tal, cual, tema de trabajo en equipo y reporting básico, pero luego, obviamente, para tomar decisiones del board, son las decisiones de tal, pero... ¿Y invirtió Ted? Sí. ¿Cuándo entró? Y ha conseguido tener una posición de socio. Claro, él es emprendedor y ahora vino como empleado. Ha conseguido invertir bastante en Copado. Sí, ha invertido todo lo que le hemos dejado, sí. Sí, sí, sí. ¿Tiene una posición relevante en el cap table? Después de los grandes inversores, sí, como individual, sí, es el único que tiene algo... Pero por debajo vuestro. Claro, claro. Bastante por debajo. Sí, por supuesto. Pero es sano que se acerque a vosotros. Sí, sí, es raro, ¿no? Es raro, sí, no, no, no. Bueno, no sé si es raro, pero está... Cuando estás en 50 millones de ARR y con un crecimiento por dos, o sea, es una empresa que funciona. Ya... Sí, no, no digo que haya ejecutivo. No hay que regalar, sí, sí. Y para cagar igual, tiene 0,0004 de Twitter. ¿Alce de Twitter? Sí, sí. No es gratis el... ¿Para qué era el CTO? Pero entró muy temprano. Entró muy temprano. Claro. Por lo que nos has explicado. exacto. Entró con la primera ronda, prácticamente justo después de la primera ronda. invirtió. Sí. Ya es el primer día. Insight tiene una cosa que es muy tentadora, que es que tiene pasta infinita. Correcto. Claro, entonces, tú sabes que en cualquier momento puedes llamar a Insight y va a meter pasta, ¿no? Sí, tienes que asegurarte primero de que no necesitas el dinero, ¿no? Nosotros, escuchándolos, todo el mundo coincide lo mismo, ¿no? Tienes que levantar dinero cuando lo necesitas. Que es un advice, que para el que necesita la pasta es terrible. Y luego, cuando nosotros tenemos un CFO y un equipo de finanzas, que antes no lo teníamos, pero desde que tenemos un equipo de finanzas potente, estamos todo el tiempo escuchando, ¿no? Tienes que tener un oído en el market, porque cuando la ventana se abre, es cuando hay que levantar. Si no necesitas dinero, se abre la ventana y es el momento de levantar, hay que levantar. O sea, lo que no hicisteis en la primera ronda, que es ir a escuchar el mercado. Correcto. Ahora lo hacemos todo. Ahora lo hacéis sistemáticamente. Y hablas con bancos a ver cómo está el mercado de deuda, hablas con los inversores a ver qué múltiplo están pagando, a ver qué está haciendo el otro, cuánto invierte aquel. Estás todo el día escuchando lo que pasa, porque en el momento que se abre la oportunidad, se levanta. Vas a Insight y le pides más dinero. Luego no te dices, voy a levantar esto y dices, no, no te preocupes que yo lo pongo. Pero a veces los de Lead Edge, estos que te inventan, hacen un trabajo interesante. Ellos nos llamaron a nosotros, porque lo que van haciendo, hacen follow de todo lo que hace Insight. Y su pitch es, ¿por qué no diversificas el cap table? ¿No le des tanto poder a Insight? Si yo te pongo pasta, entonces no, para evitar, por ejemplo, que Insight llegue al 50% en una ronda, ponerle, y te tiras un año más, siendo mayoría, hasta que, bueno, evidentemente, si seguís levantando capital, tarde o temprano va a pasar. Pero yo no sabía, me pareció súper interesante, porque estás haciendo leverage de todos los analistas que tiene Insight, y con todas las miles de compañías que habla cada año. Y la marca. Y la marca. Hay mercado para todo. También tenéis a SoftBank. SoftBank, correcto. Y SoftBank es un fondo también infinito. Sí. Entraba en la última ronda. Es raro que se ponga con un ticket pequeño SoftBank. Exacto. Eso es lo que me parece raro, ver SoftBank y Insight. Somos muy atractivos. Somos muy atractivos. No, tenemos unas métricas SaaS espectaculares. A ver, cuenta. O sea, no te voy a decir todo, evidentemente, porque no es una tal, pero para que te deseen idea, crecimiento estamos hablando por dos, incluso a niveles de 50 a 100 millones, y el Net Revenue Retention de más del 130%. Estamos en el 133, 134% de Net Revenue Retention. Churn de un solo dígito. Entonces... Anual. Churn bruto anual de menos del 10%. Sí. Entonces, el logo, el logo retention. Entonces, claro, tú vas viendo algo, es sticky. A todos tus clientes les vendes más al año siguiente y te sigues creciendo. O sea, tenemos... Son las métricas muy buenas, lo que sería high performance. ¿Y el burn? Es que antes igual no se miraba tanto, ahora cada vez se miraba... Sí, es correcto. Es alto el burn, pero siempre estamos dentro de lo que se llama el rule of 40, que lo que creces menos lo que gastas no te da por debajo de 40. Y en ese sentido, seguimos siendo una buena... Tenemos un burn controlado by design, ¿no? Nosotros tenemos que quemar dinero para crecer. No podemos... Puedes levantar lo que hemos levantado, 250 millones de dólares para tenerlo en el banco y mimarlo. Hay que invertirlo para... O sea, una de las cosas que tienen que saber cuando... Imagínate, ustedes lo sabrán seguramente, cuando nosotros, por ejemplo, levantás capital para una valoración X, ya sabes que te estás y te estás comprometiendo a devolver por lo menos dos o tres veces la valoración que te han invertido. Entonces, ya sabes lo que te espera, ¿no? Eso es lo que ellos están esperando. Entonces, bueno, yo tengo este dinero para llegar mínimo a dos o tres veces y, idealmente, cuando me haya gastado la mitad, ya debo estar en el paz para llegar ahí o haber llegado ahí, por lo menos. ¿Para qué? Para todo esto. Tú puedes volver a levantar y decir, mira, estoy en el camino que te dije, vamos a volver a duplicar la empresa, tengo dinero de sobra todavía, podemos hacer una ronda en estas condiciones. Pero esto implica que por menos de 500 millones de euros, por ejemplo, ya no podríais vender Copado. Copado se valoró 1.200 millones el año pasado. Sí, sí. Y esa noticia fue pública. Vale. No, te matan, no se va a vender, no se puede vender. Una cosa es la valoración y otra es la liquidation preference. Correcto. Es la cantidad que va primero al inversor. Correcto. Y habéis levantado 270 millones de euros. No sé cómo es la cláusula, no lo he leído. Sí, sí, pero evidentemente los que cobran primero son los inversores y los... Exactamente. O sea, está claro que si vendéis por menos de 270 millones de euros no habéis un duro. Seguramente. Pero que podría no ser así, porque al final todo es del contrato que nunca se ve el contrato. Pero por menos... No, pero eso es market. Eso cuando lo vimos nos asustamos, pero eso es market, eso lo hace todo el mundo. Es market, pero no es un poco una soga de cara a la posible venta. No ponéis el target. Me lo he perdido. ¿Qué es lo que es market? De que los primeros, cuando se vende la compañía, los primeros en cobrar son los inversores y si sobra dinero, los fundadores. Re-preference. Re-preference. Pero bueno, nosotros nos salimos del principio y era el juego, el que no arriesga no gana y nosotros apostamos que esto iba a crecer. Pero el que está diversificando, digamos, desde Inside, que está en todo, vosotros estáis en una. Ya. Es cuando levantáis una ronda a 1,2 billion, vuestro target de venta de golpe se ha colocado. Ahora es 3,6 o 3. Bueno, el 3 sería excelente. Pero eso sería para que le salgan los economics al fondo. Sí. Pero vosotros veríais dinero mucho antes. Mucho antes de 3 billion. Sí, bueno, no he hecho la cuenta de vender menos de eso porque no es una opción. Está bien. Charo usa Mark Benioff. Mark Benioff el CEO de Salesforce, el co-CEO de Salesforce, no me acuerdo cómo se llama ahora. Brad Taylor. Ese que está en Twitter ahora ocupado vendiéndose a Elon Musk. Ese fue el creador de Google Maps, ¿sabías? Brad Taylor fue el que hizo Google Maps. No. Hostia, pues vaya personaje. Sí, sí. El tipo cuenta la historia que le dijeron tienes que rehacer las páginas amarillas. Y hizo Google Maps. Y hizo Google Maps. La primera MVP era un listado que podía filtrar. Y dije, es una mierda. La misma mierda, pero distinto color. Y luego siguieron pensando, pensando, pensando. Y nació Google Maps. Salió bien. Sí, salió bien. Bueno, al final es interesante. Es un juego donde hay pocos. Igual hay SAP también, igual hay Oracle y Salesforce y ya pocos más que puedan comprar. Copado. bueno, tampoco tenemos que defendernos, no estamos en un path para hacer un IPO. ¿Estáis en el path para hacer un IPO? Estamos en un path para hacer un IPO. O sea, Insight es especialista en hacer IPOs, ¿no? Hace cada año... ¿Cuántas se hace? Muchas. Este año ninguna. Pero muchas, sí, sí. Oye, un tema, has hablado del IPO antes. Vosotros nacisteis, o sea, un argentino y un alemán, que no es un chiste, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Montasteis la empresa en Madrid? Sí. Tú ya habías venido a Madrid para montar la empresa. Yo ya vivía hace varios años, se me mudé aquí en el 2009. Y era una SL española. Correcto. Y ahora hace muy poco os habéis redomiciliado a Delaware, ¿no? A Estados Unidos. Pero hasta hace muy poco habéis hecho todo esto como empresa española. Exactamente. Como una SL. Como una SL de Madrid. Y dos preguntas rápidas, ¿no? Una es, ¿Copado es una empresa española, entonces? Ahora no, ahora es una Delaware Company. Pero la historia de Copado dice que es una empresa española, es una empresa argentina, americana, alemana. Es una multinacional. Pero sí, se creó, si vos ves a los facts, se inscribió en el registro mercantil de Madrid. Por dos extranjeros, por un alemán, y yo, en este caso, como un italiano para los datos, digamos. y eso fue lo que pasó. Esto es un éxito para España. Totalmente. Y nunca salís en las listas estas de unicornios y mandangas. Ya, es verdad. En CBS, ¿en CBS, ¿cuál es el que mantiene la lista de unicornios? No sé, no sé si salimos. Lo que sí... No, no lo conoce nadie en España, la verdad. Es muy cómico. Realmente no conocemos a nadie o no conocíamos a nadie y no nos conoce nadie. No. Seguramente ustedes cuando vieron por la noticia copado de unicornio y estos quienes son, ¿no? Hicieron el unicornio en el basement. Lo que pasa es que lo que te decía, nuestro target siempre estaba, digamos, nosotros, no íbamos a San Francisco a hacer networking. Hacer networking en Madrid no nos servía porque había seis, siete compañías que podían ser nuestros clientes en España, las cuales hace nueve años atrás ni siquiera se planteaban lo que era de bots para Salesforce. Entonces, tenemos que ir al tip of Spear y íbamos a los que apostaban por Salesforce antes que nadie, digamos, y encontrábamos ahí en San Francisco, en las conferencias que ellos hacen, en Dreamforce, en Trailhead DX, es donde encontramos nuestros clientes. ¿Qué os lleva a hacer la redomesticación? Pues, varias cosas. Primero, levantar capital siendo una empresa americana es muchísimo más fácil. Pero si habéis levantado de 170 millones. No, la última fue ya con la empresa americana. Pero sí, levantamos bastante dinero como empresa española, pero todos los inversores tenían que hacerse un NIE, mandar un representante, ir a la notaría, hacer un apostillado, cosas que cuando tu empresa es una empresa de Estados Unidos solo tienes que firmar un DocuSign. Esa es una cosa, obviamente es una comodidad, pero no son lo único. Obviamente, luego, nosotros le vendemos, como decía, al gobierno americano. Ahora tenemos la FedRAMP, que es la certificación para poder vender a las agencias federales como el FBI o todas estas. A los americanos les gusta comprar a empresas americanas. Como a los franceses les gusta comprar hablando francés. Hay una cultura y... O sea, no es Insight que cuando llega al 50% nos dice... No, 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 por ejemplo, muchos, a veces, dejamos invertir a advisors que inviertan, imagínate, 100 mil dólares para que nos den ayuda y nos den tal, pero mucha gente decía, no, si tengo que ir a un notario a hacer un apostillado o a hacer un IE mandar, no lo hago. A nosotros nos pasó literalmente esto. En la serie queríamos meter algún business angel ejecutivo y tal y te costaba más la notaría y la postilla y la traducción que la inversión. Correcto, eso para mí, mensajes, si alguien de España escucha, hacerlo fácil. Además, no tienen que inventar nada, que copien lo que hacen los americanos y ya está. Y ya está. Cuando dice hacerlo fácil directamente en Delaware. No, hacerlo fácil que tú puedas recibir inversiones sin tener que hacer un IE, un apostillado, un notario. Le estás hablando al sistema español. Al sistema español. Claro, Pedro Sánchez, que es nuestra top audiencia. Señor Sánchez, hacer lo fácil. Que una empresa nace y se desarrolla perfectamente y tiene que salir de España para poder seguir su camino de crecimiento parece una historia feliz. Totalmente. Una historia triste. Totalmente, 100%. Entonces, eso, lo otro era los stock options que ahora creo que hicieron algo, pero ya no te serviría. Ya no te serviría. Porque es para empresas de menos de cinco años. Por eso. Es inútil. En Estados Unidos hay alguna, no se conocen, Carta. Sí. Pues tú tienes una plataforma online, pones las stock options en cada uno, el que quiere las puede comprar o las puede vender. Está todo automatizado y todo legal con firma y tal. Eso, luego la salida en la fiscalidad de las stock options. Y luego, para un comprador, comprar una empresa de Madrid o comprar una empresa de Estados Unidos, evidentemente, es algo más fácil. Te puede ayudar al precio de venta también. La due diligence es más sencilla porque no tienen que ver, entienden los papeles de lo que están leyendo. ¿Eso lo dijo Salesforce Ventures? No, no, no. A una empresa americana aleatoria. Pero sí, era el camino adecuado. A mí lo que me sorprende, diciendo todo lo que dices, que me parece razonable, es que no lo hicierais antes. Porque es muy fácil empezar una... Es que han ido muy rápido esta gente. Han ido muy rápido. Tú piensas que en tres años íbamos orgánicamente hasta el 2018. En los últimos tres años se levantaron 240 millones y pasamos de 30 empleados a 700 y pico de empleados. O sea, en el medio tuvimos que arreglar 20.000. Esto va a ser un rocket y se va rompiendo todo. Y tienes que ir arreglando según se va rompiendo. Y esto, además, es un proceso que tarda casi un año en hacerse. No es que lo haces del día para la mañana. Una pregunta. ¿Los founders en este proceso de rondas habéis hecho secundarios? Algo. ¿Habéis sacado riesgo? Algo, sí. ¿No relevante? Sí, relevante. Relevante, no sé en qué términos, que es relevante esto talento absoluto, pero digamos que... No sé, más de 10 millones. No lo puedo comentar, pero evidentemente... Esto es un sí, igual que antes. Se han hecho pequeñas secundarias. Tú piensas que hasta la serie B no habíamos sacado ni un solo duro. ¿Vale? Obviamente lo cual que ya nos habían dicho oye, en la serie A ¿por qué no haces? No sé qué, tal. No. Queremos todo para el negocio, todo para el negocio, todo para el negocio. Y la verdad que la serie eran... Te diluías prácticamente nada por sacar un importe que ya te da la tranquilidad. Por decir, creo que lo escuché en un podcast hace poco vuestro. Es la tensión. Si tengo todo mi esfuerzo profesional de los últimos años está metido acá. Si mañana viene un competidor, se cae no sé qué, y de repente este papel no vale nada, dejé pasar. Entonces, eso... Sí, pero por otro lado también te denota una visión muy a largo plazo, mucha fuerza metida en el proyecto que en España no es habitual. Yo creo que hay que... Nosotros rechazamos una oferta de compra también. Casi que la teníamos... Esta historia se la voy a contar, está muy buena. Teníamos dos term sheets. Uno... Y no me pregunten, por favor. Teníamos dos term sheets. Uno para vender la compañía y otro para aceptar la inversión. O sea, esto es el principio de todo con Insign. El principio de todo con Insign, el 2018. Estábamos en Nueva York en un tour de estos de Salesforce y ya habían pasado dos o tres días que teníamos los dos term sheets y no nos habíamos decidido qué hacíamos. ¿Y el comprador quién era? No lo voy a decir. Entonces... ¿Pero cuál era mayor? ¿La valoración de Insight o la oferta de compra? La oferta de compra bastante más alta. Será más de 40 millones de euros. No voy a comentar. Entonces, teníamos las dos ofertas y claro, Phil era soltero, sin hijos. Yo ya estaba con mi mujer. Tenía dos o tres hijos para entonces. Tengo cuatro ahora. Dos o tres. Dos o tres. Ya ni me acuerdo. Entonces, obviamente, mi racional era distinto. Al principio yo estaba más pro vendamos y esto termina bien porque... Y también. Y también, ¿no? Termina bien. Pero... Pero dijimos... No, esto es muy pronto. O sea, es decir, es muy pronto. Si hemos llegado donde hemos llegado con un vendedor o dos vendedores sin marketing, sin presencia en Estados Unidos, sin capital, o sea, me voy a arrepentir el resto de mi vida. Entonces, en ese momento dijimos, ya fue. A tomar por lo que sea. Vamos a invertir. Pero hay una cosa racional hubiera sido ir a Insight y decirle, oye, yo con medio millón ya estoy tranquilo de por vida, ¿sabes? Y voy a largo plazo que aquí me ofrecen diez o veinte o los que sean, o sea, tenías un middle ground. A ver, si no hubiera sido apretar a Insight. Con otro fondo. Bueno, teniendo en cuenta que solo teníais dos caminos, podríais haber hecho lo mejor de los dos mundos, que era un pequeño secundario y no vender. El mejor de los escenarios del que hicieron que no vender y ganar. Y seguir... Si se nos cruzaba por la cabeza la posibilidad de que esto puede ir mal, vendo. Pero como estábamos tan seguros de que esto era la pera, dijimos, todo para crecer. Y lo hicisteis bien. Y además, era el camino con, no sé, treinta y pico de años vendes y ahora ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué aprendí? ¿Qué aprendí? Bueno, sí, crecemos una empresa hasta aquí, pero todo lo que aprendí en los últimos tres años, eso no lo puedes ir a ningún máster a hacerlo. Ningún máster te van a enseñar a hacer todo. Es increíble tu experiencia porque no es habitual. O sea, la mayoría de los emprendedores en España y en Europa, te diría en Europa por extensión, en esta situación venden. Yo creo que está cambiando esto. Sí. Pero la tradición ha sido esta. Para mí era el camino de aprendizaje. Esto va a ser un ride que de termina a termina y vamos a terminar en un lugar mejor seguro porque vamos a haber aprendido y haber relacionado con tanta gente, con tantas instituciones, con tantas empresas que de alguna manera esto va a terminar más o menos bien, sabían que va a terminar bien y además a partir de ahí cuando esto se termine y si algún día se termina vamos a estar en una posición de mucho mejor que si es un momento. Entonces fue el camino de aprender y divertirse en el camino. Y de largo plazo. Y de largo plazo, claro. También has dicho una cosa que me ha hecho mucha gracia que estabas con tu mujer como medio de sabático en Biarritz y llevabais un mes y una semana y ya te cansaste de hacer vacaciones. Corre sufear. Hay gente que está toda la vida deseando hacer un sabático de años o dejar de trabajar o jubilarse y luego resulta que si te tomas unas vacaciones de dos semanas y ya tienes energía para los próximos cinco años. Están ahí cada día esperando jubilarse y lo único que había que hacer era parar una semanita o dos. Sí, sí, sí. Cambias de trabajo y te tomas un mes en el medio y ya está. Sí, sí. Oye, ¿y este proceso en el que de golpe contratáis un equipo ejecutivo entero? Sí. Que no es fácil porque una cosa es fichar a un ejecutivo y en la distancia. Y en la distancia. Sí. Incorporar todo en equipo ejecutivo. ¿Cómo cambia la cultura de la empresa? Pues tenemos unos valores muy fuertes y cada vez que inversores o gente de afuera ven nuestro deck que siempre empiezan con nuestros valores. ¿Cuáles son? Mira, se llaman, nosotros decimos los copa values. La C es de Customer Success Come First. Los clientes tienen que ser satisfactorios por sobre todas las cosas. La O es de Over Deliver. No vale con hacer lo que esperan de ti nada más. Hay que Delight de Customer. El cliente tiene que darle más de lo que espera a nuestros compañeros. Hay que ser más de lo que esperan de ti para realmente estar en esta situación de excelencia. La P es de People Are The Code. People Are The Code. People Are The Code. Porque la clave de todo esto es de las personas. no lo hace ni el producto en sí mismo ni la tecnología en sí misma. La gente con la que establecemos las relaciones. O sea, compañeros de trabajo, partners, clientes, el ecosistema. No mencioné, tenemos una comunidad que se llama la comunidad de copa es la comunidad de DevOps más grande del mundo. Tenemos más de 50.000 usuarios activos donde ves a los release managers de Google discutiendo con el de Intel de cómo haces el merge esto, cómo haces lo otro y los problemas los resuelven entre ellos. Hay preguntas que hacen que exceden a nuestro support y lo resuelven. El de Coca-Cola le contesta al de BMW y entre ellos alguien que empieza nuevo en este camino de DevOps se mete en una comunidad donde ves discusiones entre los release managers y DevOps engineers de las empresas más grandes del mundo. Eso vale muchísimo y eso es algo que hicimos desde el principio éramos 15 personas y teníamos la academy era academycopado.com teníamos nuestra tipo universidad donde aprendías a utilizar aprendidas prácticas de DevOps y cómo utilizar copado porque enseguida vimos que si no educamos al usuario y al ecosistema no iban a poder ver el valor que traíamos nosotros porque estaba claro cuando la gente entendía el problema que resolvíamos hacía y ahí ya lo tenías para siempre entonces hicimos de hecho para este año fiscal nuestro principal objetivo es educar 20.000 profesionales en nuestra plataforma después vienen los objetivos financieros pero primero es gente que completa un curso que hace un curso y saca una certificación que saca una certificación sí tenemos pero has dicho que tenéis 50.000 usuarios activos y tenéis 500 empresas son 100 DevOps por compañía no pues tenéis los developers también los developers hacen el check-in del código dentro de nuestra plataforma entonces tenés un cliente grande puede llegar a tener 100 200 developers y dos o tres release managers vale estamos en los valores pero dentro de los valores para el íntesis de la comunidad que has dicho que empezasteis con la academia y cómo creció luego a comunidad pues viendo el engagement que teníamos y teníamos una persona dedicada a eso y ahora tenemos otra y dedicada a eso 100% community managers sí yo creo que el equipo de academy y de la community no te quiero mentir pero creo que lo tienes que vivir a por lo menos 15 o 20 personas solamente en vuestro equipo en copado gestionando la comunidad ostras hacemos eventos damos premios concursos respondemos preguntas ahí está viva es un engagement que hay ahí fantástico brutal nos falta la de otro valor always build trust always build trust siempre exacto o sea lo de copas está un poco pillado sí sí always build trust bueno es fundamental si tú dices lo que haces o haces más y te importa la gente y tienes respetuoso con la gente eres kind y te aseguras de que son exitosos vas a si haces los primeros tres valores vas a generar esa situación esa relación de confianza que va a hacer que te renueven que compren más de tus productos y que te recomienden en sus siguientes trabajos y que formen una carrera alrededor y luego la añadimos porque nos quedaba de o no pa do entonces la de horas es el do value que es para no morir por análisis no como era parálisis por análisis digamos más vale tomar una decisión rápido si te equivocas la corregimos si lo hiciste bien se vas a olvidar al poco tiempo pero lo que nos va a matar es si no tomamos ninguna decisión ¿es hecho do value? do no pues copa y después do pero en inglés es do entonces do es como diciendo just do it ah vale pero es do o sea son las dos letras que faltan si 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 es complicado pero en un slide es muy sencillo es los copa values que los usamos desde el principio y luego el do tiene su sección donde dice just do it vale pero está muy bien y esto venía de la pregunta de cómo cambió la cultura el equipo ejecutivo nuevo exacto entonces teniendo esos valores te sirve como de estrella digamos de north star como diciendo no vamos a tomar ninguna decisión que perjudique a los clientes o que no aprecie a las personas de nuestra comunidad o de nuestros empleados o alguno de los ejecutivos nos funcionaría no puede ser que todos correcto no no hemos tenido algún caso de tener que pedir que se vaya que encontrar uno es difícil encontrar todos de golpe bueno lo que les decía antes yo creo que gran parte de este fue tener a contratar un buen SEO rápido y tener a Selfforce y a Inside detrás y con esos tres elementos hicieron que traigas a tres cuatro ejecutivos que a su vez trajeron sus segundos es como una bola gravitatoria cuando más grande o tal empiezas a traer más talento entonces es un círculo vicioso perdón un círculo virtuoso que que lo que lo supimos aprovechar que si es malo es vicioso porque todo el mundo los buenos se te van se te pegan los malos y estás en una situación muy mala y en el caso nuestro rápidamente contratamos gente buena y se nos despegaron los buenos y eso hacía que se nos peguen más buenos una pregunta rápida rapidísima ¿qué hace ahora Filip? Filip es el Chief Strategy Officer en otras palabras lo que él tenemos hemos dividido las cosas de la siguiente manera Phil compra compañías o compra productos y yo construyo productos y entre los dos tenemos que hacer el Roma para llegar rápido a las cosas ¿tú eres CPO? no ¿CTO? CTO ¿y hay un CPO? sí tenemos gente de producto y de ingeniería ¿tu rol siempre ha sido CTO? siempre vale daría para otro episodio que nos contaréis cómo compráis compañías no tenéis muchas experiencias seguramente muy interesantes una última pregunta ¿qué crees que te ha inspirado más en estos últimos años para hacer tu rol? para llevar a cabo tu rol ¿de dónde has sacado la inspiración? ¿has sido alguna referencia? ¿ha sido el CEO del que has aprendido mucho? ¿has leído? ¿has visto experiencias de otros que te hayan influido? ¿libros? qué buena pregunta no sé si la puedo si tengo una respuesta si no la tengo tan clara como para decirte es esto pero son una combinación ¿no? de cosas de de otros CTOs como el CTO de de Salesforce que es Parker Harris muy una persona muy muy interesante que tuve la suerte de conocer libros de de management ¿tipo cuál? hay uno que me encanta se llama Extreme Ownership de no sé si lo conocen no lo he leído pero suena bien suena bien suena bien es de un un marín de estos de Estados Unidos desplegado en Afganistán o en Irak creo que era y y como es la toma de decisiones porque nosotros en el mundo empresarial te equivocas y lo arreglas al cuarto siguiente ¿no? o en el mundo de la guerra vos te equivocas y te matan un batallón o sea que se paga entonces la comunicación para arriba y para abajo tiene que ser súper clara súper específica y no puede está muy interesante en alguna etapa de la compañía cuando estábamos creciendo mucho nos sirvió se lo daba a todos ese libro bueno bueno después escuchando podcast de Riff Hoffman de Master of Scales vas leyendo y aprendiendo de todo lo que puedes sobre todo de la gente que vamos contratando a veces me preguntan ¿qué es lo mejor de levantar capital? y siempre les digo lo mismo les digo es el lujo de contratar gente mejor que vos porque es casi realmente cuando puedes llevar a otro nivel la compañía y liderarlos porque hace falta las dos cosas encontrar talento y liderarlo pues nada bien muchísimas gracias súper interesante enhorabuena muchas gracias a ustedes por la invitación ha sido un placer muy bien hasta la semana que viene somos un ecosistema de Startups Tech de Barcelona creadores de Camalún Kipu y Factorial entre otras ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad desde Itnig Fund invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y negocios te esperamos